¡Sey! ¡Alguno a mi casa me tiene un medio de la cena que se me hace nada! ¿Qué pasa por ahí? Ahorita en el show, ¿qué pasa? ¡Sey! ¡Soy a mi casa me tiene un medio de la cena que se me hace nada! ¡Sey! Cuando voy por la vida, no va a recorrer el mundo Si quiere que se lo diga, yo soy un alma así bello A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuanto yo quiero, no miento, soy bien borracho Y soy como las galletas, que me han dejado el cuento Y yo sé que la vida es corta, al fin que también me he ido El día que yo no muera, no vuelve a llevarme nada Hay que darle justo al museo La vida de la foto se acaba Lo que pasó en este mundo, no va a ser recuerdo que era Y ha muerto, puede llevarme nada Y no va a ser un pillón de tierra Hay que darle justo al museo La vida de la vida es corta, no vuelve a llevarme nada Y no va a ser un pillón de tierra Y no va a ser un pillón de tierra Y no va a ser un pillón de tierra Salve compadre, nada más eso Lo vamos a llevar chido, no hay más compadre Vamos a continuarle, vamos a seguirle con los temitas Saludcita, saludcita, en la buena